Muy buenas amigos del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión de Disney Mirrorverse y en esta ocasión voy a traeros los tres últimos pisos de la nueva torre de buscador de fortuna obviamente son los tres últimos pisos porque si no se queda ya un vídeo muy largo pero bueno, esta torre está siendo muy curiosa porque todos estamos teniendo el mismo problema de que nuestro equipo se basa básicamente en un montón de supports y es que si nos vamos a las colecciones, los personajes que son buscadores de fortuna suelen ser supports o sea, fijaos, Scrooge, Tiana, Bella, Jack Sparrow, Ian, Frank, o sea y luego tenemos a Baloo y a Oogie como tanques y como DPS tenemos a Cruella como rango y a Aladdín como MLE o sea que es que son todos prácticamente supports y el equipo que estoy yendo es Oogie Boogie como tanque obviamente Tiana como support y Scrooge también como support pero lo estoy usando como DPS es decir, vamos, que mete un daño de la leche cuando empieza a hacer críticos así que vamos con Scrooge, vamos a controlarlo a él, vamos a ir metiendo muchos críticos y vamos a tope a ver que tal sale este piso 28 de momento he estado haciendo todos con tres estrellas y algunos incluso con el piloto automático así que vamos a ver aquí contra Tron cuidado con Tron porque su ulti hace daño a todos y yo incluso me centraría en campanilla porque como se ponga a hacer daño vamos mal, vamos a ir mal como se ponga a hacer mucho daño, cuidadito vale, tiramos ya ulti con Ugi por aquí, perfecto cuidado campanilla que ya está tirando la suya y Ugi que es tonto se va a quedar ahí en medio muy bien, bueno Tron ya está haciendo su ulti no tengo nada para cortarlo porque ya he tirado aquí las ultis de los otros tampoco es que haya hecho mucho daño, así que bueno tampoco es una barbaridad y vamos a ver si termina ya campanilla, terminamos con campanilla no, va a tirar su ulti antes de morir no pasa nada, cuidado con Tiana, eh Tiana vamos mal, eh vamos a hacer así que se cure y vamos a ver si Tron se fija en nosotros por un momento vamos a curar con Scrooge nos seguimos dando crítico y fijaos a ver si le podemos meter ahora daño 6.000 y pico muy buenos críticos como podéis ver por parte de Scrooge y cuando no son críticos pues al menos son también golpes de 1.000 y pico cuidadito a ver si hace crítico perfecto, 5.000 y pico tiramos por aquí poción con Tiana y ya está yo creo que ahora sí ya tenemos todo bajo control porque nos hemos cargado a Tron que es el jefe y creo que si nos cargamos al jefe dejan de spawnear ah no ahí van más enemigos no, no dejan de spawnear olvidad lo que he dicho pero bueno nos hemos cargado a Tron que era el que más daño estaba haciendo porque era el jefe así que ya está más que solucionado Dios 7.000 ese crítico eh, fijaos esos críticos de 7.000 que barbaridad Dios pues ya está ahí está 6.800 pedazo de crítico vamos al siguiente piso y Ana es que la tengo solo a nivel 60 ya sabéis que con el incremento de dificultad de las torres pues los niveles 60 ya son un poquito más complicados ¿no? piso 29 tenemos a Ana vale, la vamos a tener ya directamente nada más empezar vale, pues nos la vamos a quitar lo primero de todo diré uff ese giro sin embargo también mmm me lo quitaría porque le va a estar aumentando el ataque a Ana y eso no me mola nada eh uff ese doble crítico de 3.000 va perfecto sí, nos vamos a quitar primero a giro mejor 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 vale a ver yo creo que ya está ya está fuera giro y ahora sí a por Ana a meterle críticos a tope a ver si podemos nada solo 1.000 1.800 ahí ese básico vamos súper bien de vida tampoco parece que están haciendo aquí un daño abismal 6.000 ese crítico qué maravilla ya está se acabó Ana se acabó la fiesta de Ana y se acabó este piso ha sido incluso más sencillo que el anterior la verdad madre mía cuando salgan las maléficas tenemos que cambiar a Ugi Boogie para poder meterle la ulti a las maléficas y reservar las ultis de Ugi Boogie para cortarle a las maléficas y posiblemente los de Tiana también vale ahí va poder recomendado estamos por encima del recomendado por poquito pero así es estamos por encima así que yo creo que no debería haber ningún problema así que yo por suerte sí que traigo buen equipo en esta nueva torre lo cual es sorprendente que sin saber cuál iba a ser la nueva torre pues da la casualidad de que yo tengo un equipo adecuado para esta así que yo he tenido suerte en ese sentido espero que vosotros también hayáis tenido suerte y tengáis personajes adecuados para esta torre yo creo que Scrooge y Ugi son personajes que todo el mundo tiene leveleados o sea que en ese sentido solo tendréis que buscaros un tercero yo en mi caso es Tiana la que tengo al 60 porque Tiana es la que yo usaba para para la torre de la realeza antes de tener a Jack Skellington y pues ahora la aprovecho también para esta torre lo cual es genial Tiana es muy buen personaje sin duda y yo creo que está bastante infravalorado en mi opinión vale aquí ataque para melee o ataque para personajes de rango no tenemos ninguno de los dos así que simplemente vamos a curar un poco nuestros personajes aún así vamos full vida pero bueno pues es lo único que podemos sacar así beneficio aunque sea curarnos 200 de vida que le faltaba a Ugi en ese momento sé que es una tontería pero bueno cuidado eh que aquí ya viene la primera maléfica y en cuanto tire la ulti hay que estar atentos de hecho vamos a fucusear a Maléfica vale aquí vale perfecto perfectísimo chicos vale ahora cambiamos a Scrooge y vamos a fucusear a Maléfica ahí para meterle críticos y de todo ay 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 no nos dio nos dio no la hemos podido matar antes de de que tirase una segunda ulti porque ya sabéis que este juego está un poquito mal hecho en ese sentido y las maléficas enemigas en vez de tardar 12 o 15 segundos en tirar la ulti como hacen de toda la vida maléfica pues nada tarda como la mitad de tiempo y pueden tirarte dos ultis seguidas si les da la real gana no sé por qué va mal de vida vamos a tirarle aquí poción con Tiana Tiana va bien de momento y yo creo que esa ades que le está haciendo bastante daño así que vamos a intentar quitárnoslo ya de una maldita vez ulti con Ugi no pero ya quedan pocos enemigos yo creo que esto ya está más que hecho ahí está se acabó con ese ataque fuerte se cae el último secuad y damas y caballeros esta es la nueva torre de buscador de fortuna este es el equipo que recomiendo incluso si queréis quitar a Tiana porque tenéis un Aladdín o una Cruella de Bill bien subidos de nivel también lo recomiendo supongo que Cruella es más sencillo que tengáis por ahí Cruelas porque Cruelas es buen personaje para Rift Rates Aladdín sin embargo es como que tiene pocas utilidades pero bueno eso ha sido todo voy a reclamar mis objetivos por aquí nuevos que ya sabéis que estos de primera completación se los dan a todos vale y ahora vamos a reclamar este de tener tres estrellas en todos pues nada gente 50 orbes que rico si señor me voy despidiendo por aquí contadme hasta que piso habéis llegado vosotros de esta torre y nos veremos en el próximo vídeo de Disney Mirrorverse el cual va a ser ya los vídeos de los nuevos personajes Jasmine y Tiger que los tengo ya y ya he grabado los respectivos vídeos con ellos nada más hasta the next time ¡Gracias! 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 ¡Gracias!